Sopa de lenteja con la selga, arroz blanco, atún en chipotle, frijoles, postre y agua de sandía. Alberto Flores para servirle. Es una gran ayuda para uno, claro, con diez pesitos, ya comió uno. Bueno, no comió uno a satisfacción, pero por lo menos nos queda unos cinco meses. Mi nombre es María Cristina Zaragoza Lemus y nosotros aquí empezamos con el proyecto del comedor por las carencias que se tienen en la colonia. No le alcanza a uno con el sueldo que le pagan a uno para comer, para vestir. Empezó a jalar esto fuertísimo, fuertísimo. Uno o dos días dimos 60, 70, 90 raciones, pero desde el tercer día aquí hay 200 o más comensales diarios. El viejo ya, como dicen, ya la libró uno. Yo trabajo en la música, en el acordeón. Llega uno a tocar, digamos, a un bar, restaurante y eso. Se toca uno, dos, tres, cuatro canciones, cuando mucho le dan a unos cinco o seis pesos. Nada más que, pues, ahora ya está todo muy por los suelos. Hemos puesto algunos comedores comunitarios cerca de las escuelas. Estudiantes de todos los niveles, desde la primaria hasta, en algunos casos, la universidad. Estamos atendiendo obreros, trabajadores de las fábricas, de los talleres. Muchísimas mujeres que trabajan, que tienen necesidad de trabajar. Muchas personas que están en situación de desempleo, también. Trabajo aquí enfrente. Sí, aparte de la que yo consumo aquí, llevo a mi casa. Yo trabajo aquí en el centro, vivo en Valle de Chalco. Aquí no hay cada comida. De hecho, aquí la comida está en 40 pesos, y aquí está en 10. Varios nos han manifestado que ellos cobran 40 pesos diarios, o sea, menos a veces del mínimo. Y todos esos trabajadores les queda muy bien. Antes lo que destinaban casi el 60% de su salario para comer, ahorita ya nada más son los 10 pesos. Entonces, se nos llena de muchos trabajadores, obreros. Estoy ganando ahorita lo que es el mínimo, pero nada más estoy con una persona. Estoy casado, pero todavía no tengo hijos. Entonces, es muy bueno porque nos ayuda a personas de escasos recursos, porque tenemos ahora sí el dinero limitado para poder sobrevivir. Cuando ya empezó lo fuerte, lo fuerte de esta crisis, la gente llegaba por la tarde y ya no teníamos comida. O sea, nosotros nos dan 200 raciones diarias, es nuestro compromiso sacarlas, pero es una pena que siga llegando la gente 4, 5, 6 de la tarde y nosotros ya no tengamos que darles ya más alimentos. Ampliarlo porque efectivamente pensamos que la condición económica va a agravarse. Siempre nos sale un piquito más de 217, 224, 237. Todos los indicadores económicos están verdaderamente desbordados, no hay un planteamiento de crecimiento del salario. Tiene que ser responsabilidad del Estado generar condiciones para el bienestar. Y depende siempre de que siga habiendo comida en las cacerolas, de que rindan más las cacerolas. Así es como, es como dicen, así como la libro.